Con el crecimiento de Coachacualcos, la demanda de los servicios básicos se ha incrementado. Por ello, el Ayuntamiento de Coachacualcos ha exhortado a la población a conformar comités vecinales con el objetivo de acelerar el proceso para que el servicio llegue de manera más rápida a su colonia. Tal es el caso de la electrificación de colonias, que aún no cuentan con este servicio. Poder iniciar de inmediato los trabajos de trámites ante Comisión Federal de Electricidad, primero para regularizar los proyectos y posteriormente dar el banderazo y empezar con algunas de las electrificaciones en las colonias. Víctor Andrade López, regidor con la Comisión de Alumbrado Público en Coachacualcos, informó que hasta el momento han integrado más de 40 proyectos en colonias del municipio, algunas de estas con más de 500 lotes. En total metimos alrededor de 40 proyectos porque algunas colonias están fraccionadas, pero de las colonias de mayor población es por ejemplo empleados municipales, la colonia Esmeralda de la Esperanza, la Fidel Herrera. Algunas ya cuentan con el proyecto autorizado por la CFE, por lo que el Ayuntamiento sostiene reuniones con los comités para establecer la forma en la que se va a trabajar para llevar el servicio de energía eléctrica a la colonia, ya que un porcentaje será otorgado por el Ayuntamiento, otro por la paraestatal y el resto por los vecinos. ¿Cómo vamos a poder establecer el monto que habrán ellos de aportar como vecinos beneficiados y cuál será el monto que habrá de aportar el Ayuntamiento de Coachacualcos? Se espera que durante este año estén integrados el total de proyectos de electrificación en Coachacualcos, para iniciar con la instalación del servicio. Enrique Burgos, más noticias.